¿Qué es la estrategia del Gobierno del PP? Lo que acarrea es que el siguiente año tenga menos matriculación y haya otra base de alumnos de la pública a otras opciones, denunciar eso y también instar al Gobierno que no solo se ocupe del Constitución 1812, sino también, algo que consideramos muy importante también, la situación del Alfonso X el Sabio, que es un colegio de educación especial donde han juntado dos colegios en uno. Eso, si tiene delito ya con un colegio de matriculación ordinaria, imaginaros con alumnos con necesidades educativas especiales, que se sume también a la petición. A posteriori. Sí, se tenían que gastar el dinero que no tenían la gente para dar. Entonces, como estamos en la moción de Constitución 1812, simplemente, por favor, sean serios y no digan que han mantenido los centros educativos públicos de Leganés en buenas condiciones, porque están mintiendo. Muchas gracias, señor Bejerano. Para terminar, nada. Pasamos a votar entonces. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Así voto? Unanimidad, entonces, sí. Vale, perdón.